Ok, bienvenidos una vez más a su canal Jamo Saints De parte de nuestros dos muy buenos amigos Adanino y Angelo Tenemos partidas donde el nuevo seed de Capricornio Es clave para darle vuelta a cada una de ellas Y así coronarse con la victoria Así que los dejamos en el video Dense un poco de ideas en cuestiones de equipos con el seed Espero que se diviertan muchísimo ¡Cossoy! ¡Galuda! ¡Flapp! ¡Chow to! O Váhacas el primer. ¡Cemia de勝ifiable! ¡Váhacan! 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 Yo quiero que te esfuerzara, me lleno de su piel. ¡Muchas gracias, de ti perre與! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos pentru Hurina! Este rador explotante los tamos minutos. Tranquilas deapaxt. ¡Felina de purpur jacké! ¡Felina de purpurアーアー ! ¡Ando yирi! ¡Suscríbete al equilibrio! ¡Puficiente! ¡Cay Racer! ¡Porque el judío salón! ¡Pero estarse a un intenso arduo! ¡Lo más bien! ¡Cay Racer! Siempre destru� una fatalidad desviazida ¡By Kín, mal emoción! ¡ small pensar! ¡Z Haveyar! ¡effet стол! ¡In grito turma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te puedo sorprender! ¡Puño! ¡ Tu paz era perfecto! ¿Qué es eso!? ¡No te empujo! ¡No te stoppen! ¡Bleightest Eclipse! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡¡Cosmoよ! ¡¡Cosmoよ! ¡¡Gua ¡これです勝利は完璧な物となった! ¡Míre! ¡Golden Saint! ¡Goled Saint! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!